Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar de los cinco pilares del emprendedor. El primero de ellos, voluntad. Sin importar las adversidades, tienes que tener la actitud de mejorar tus habilidades todos los días. El segundo, dirección y enfoque. Los objetivos son indispensables para un emprendedor, ya que te permitirán analizar qué camino debes trazar y hacia dónde vas a llegar. El tercero, disciplina. Defender tus ideas o proyectos. Trabajar arduamente para alcanzarlos. Estar abierto a escuchar retroalimentación o alternativas que te permitan lograr tus metas es tarea de todos los días. El cuarto, compromiso. Es quizás uno de los más importantes. Es un factor determinante para un emprendedor. No solo es hacia el proyecto o la meta que tú te hayas trazado. Es un compromiso que tienes hacia tu persona, tu familia, tu equipo de trabajo, tu empresa, tu comunidad, tu entorno y tu país. Es trabajar siempre con valores. Y el quinto, diferenciador. Es aquello que te hace una o varias formas diferente. Lo que más porta es la suma hacia un segmento. Es lo que te hace ser único e irrepetible. Estos cinco pilares son la base de cualquier emprendedor. Te invito a que reflexiones cuáles debes de reforzar y cuáles debes de desarrollar. No importa si tu tarea es estar dentro de una empresa o si decides emprender tu propia empresa. Estos cinco pilares son muy importantes en tu desarrollo personal y profesional. Espero que esto te sume al conocimiento y al trabajo que ya vienes desarrollando. Esta es mi opinión.